... ... ... Para su última despedida, ¿no? Este... Y a los costados un cartelito con una pequeña foto de Silvina, una de las fotos que vimos con mucha frecuencia estos días en los diferentes portales con las notas en su recuerdo y su nombre. La acompaña un gran arreglo floral y este es el momento en el que va a ser retirado el féretro para recibir ese responso en esa plataforma que vemos allí en la entrada del Panteón de Actores. Les repito que nosotros desde acá estamos ubicados a espaldas Sí, te entiendo, Ale, y te vamos contando nosotros. De la última fila de amigos. Sí, si querés, ahí están, lo están sacando. Ahí está Gustavo Conti. Me parece que Gustavo Conti es una de las personas que... Y su hermano creo que también está ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, me parece que creo ver a su hermano Ezequiel también. Y creo que una de las amigas de siempre, ¿no? Sí, sus amigas de toda la vida, las amigas que hicieron guardia y que repartieron los horarios para poder estar... Para que siempre hubiera alguien con ella, alguien cercano, no solamente el personal del Hospital Italiano, que por supuesto la atendió, la cuidó amorosamente todo el tiempo, pero hicieron una guardia, una rueda afectiva para estar con ella a cada minuto. Algo para destacar de ella era que era una gran compañera, una gran compañera, el momento quizás más difícil, este momento en el que entra el féretro. A ver, volvemos a escuchar. Gracias. 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 Gracias.